Que problema caballero En el que me encuentro yo De Yango me lo decía Cuando a su mamá llamo Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Hay que andar sobre el piso Y ese silbato acercas a un miso Mientras mi papel regularizo Sapo no sé quién lo hizo Tampoco sé vivir yo te improviso Y que Dios nos bendiga el bautizo Así desde Petit Soy un visionario El barrio militar al salir del barrio Literario Búscame un notario Que legalice el itinerario Aunque el tombo indique lo contrario Es la voz del barrio En su máxima expresión La esquina fue mi canción Imaginé mi visión Desde el vecindario Dentro del vacilón Hallé mi motivación Mi objetivo y mi misión Aunque el adversario Me tire la mala Yo a todo el mundo le tiro la buena Chambean pero no jalan Y aunque me señalan Me vivo la pela Nada me regalan Trabajo constante Aunque me llamen maleante Soy representante del barrio picante Porque la calle está dura Ten cuidado y guarda la confotura Porque la calle está dura Porque nosotros con música Traemos pa' ti la cura Porque la calle está dura Mirando de medio lado con mesura Porque la calle está dura Con De Yango y César sabrosura Porque la calle está dura Porque la noche está oscura El barrio se echa una locura Más estón que en piedra dura Donde la gente se achora Si chocas con la cultura El balón mi profesora Pa' romperte la cintura Desde el otro lado de la mesa El De Yango quien vino con César Pa' incendiarte toda la maleza Y contarte la verdad de la milanesa Mi madre reza No me chopen de sorpresa Pa' desestresar, fumo la naturaleza Y la fama no me suba la cabeza Porque la calle está dura Ten cuidado y guarda la confotura Porque la calle está dura Porque nosotros con música Traemos pa' ti la cura Porque la calle está dura Mirando de medio lado con mesura Porque la calle está dura Con De Yango y César sabrosura Porque la calle está dura Tan loca, tan loca y locura Porque la calle está dura Porque la calle está dura Porque la calle está dura Oh no Borre fue tan grande Porque la calle está dura La calle está dura Nueva Aurora Pensar La calle está dura Por ejemplo Parce que la calle está dura